¿Qué es Donald Bromley? Donald Bromley había instalado su cámara de rastreo en la localidad de The Erlogge, en Montana, Estados Unidos, esperando que su equipo captara pruebas de la fauna local, pero se sorprendió al descubrir que una de las fotografías contenía una figura humanoide con cabeza de bulbo. Cuanto más lo miraba más extraño era, estaba fuera de lugar y todo coincidía con el personaje alienígena, la cabeza bulbosa más grande, se puede decir que no tiene ropa, es una especie de ser transparente. La zona, es muy rica en el campo paranormal, como los ovnis, luces en el cielo y cosas inexplicables. Dijo Bromley a un medio local. El cineasta local Patrick Cutler, que está realizando un documental sobre la zona, sostiene que esta reciente fotografía es solo la última de una larga lista de incidentes peculiares. Además de los avistamientos de extraños objetos que surcan el cielo, los lugareños han experimentado misteriosas averías en sus autos, supuestamente debidas a la presencia de tecnología de otro mundo. En cuanto a la fotografía del extraterrestre desnudo, no está claro que hay exactamente en la imagen. Podría tratarse de un visitante extraterrestre como afirma con insistencia Bromley, o la cámara solo captó a un simple humano caminando por el campo deshabitado en plena oscuridad como dicen los escépticos. Tú decides. T T T T Gracias por ver el video.